El asesinato de Juan Carlos Córdoba. Bueno, ustedes recordarán este comerciante que fue baleado en un asalto a mediados de abril del año pasado. Estuvo tres meses internado, finalmente perdió la vida. Él fue atacado cuando abría este local, ubicado también en Las Heras, un local donde él vendía y reparaba matafuegos. Dos sujetos lo abordaron. Él, para evitar que ingresen al domicilio, donde en la parte del fondo vivía su familia, se resiste al asalto y termina perdiendo la vida, lamentablemente. Un caso que hasta el día de hoy, y más allá de que se ha ofrecido una recompensa en los últimos meses, está impune, porque no han podido identificar a los autores del hecho. Así que, bueno, sabemos que hay algunos avances en la investigación y por eso vamos a hablar con los abogados de la familia. Bueno, está en contacto con nosotros el abogado Alba. Sebastián Alba, exactamente. Sebastián, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Tengo usted buen día. Buen día. Buen día, Tano. Buen día, Sebastián. Bueno, lo primero es preguntarle en qué se ha podido avanzar, porque por lo que me comentaba Sebastián, ha sido una investigación bastante compleja, bastante difícil. Sí, sí. Se ha accedido a un video de las cámaras de seguridad en donde se puede ver a estos sujetos cuando van camino al lugar. Como ver ahí en el video, se frenan, llevan un matafuego en la mano. La modalidad de este hecho ha sido, bueno, básicamente se hicieron pasar por clientes. De esa manera lograron, obviamente, ingresar al local. Y bueno, en ese video se puede ver, de alguna manera, algún rasgo de estos sujetos. De manera que, al hacer público este video, lo que se busca es que la población que cuente con algún dato de interés para la causa, pueda aportarlo y de esta manera poder avanzar. Es un avance importante el video, ya que por lo menos se accede a una imagen que, de alguna manera, aporte un rasgo de los sujetos que fueron autores de este hecho. Fundamental esto que ustedes están, que estamos mostrando en pantalla, ¿no? Porque hasta el momento no tenían demasiados indicios, no había nada. Y esto es fundamental porque se observan allí a los dos sujetos y esto va a permitir, creo yo, Sebastián, vos tenés más experiencia que yo, cubriendo este tipo de casos, bueno, poder dar un pasito hacia adelante, me parece. Sobre todo, y teniendo en cuenta, doctor, que puede llegar a colaborar, que hay una recompensa, ¿no? De 700.000 pesos, si mal no recuerdo. 700.000 pesos, que estamos viendo la posibilidad de que se puede elevar un poco más. 700.000 pesos, si bien ha sido como iniciar, lo que se está buscando es que se eleve un poco, o sea, que pueda generar esto un poquito más de interés en quien quiera aportar un dato para tratar de solucionar este hecho. Y a ver, una persona que, supongamos, y ojalá, después de ver este video, pueda aportar un dato preciso a la causa, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Con quién se tiene que contactar? Y con el Ministerio de Seguridad. Básicamente, informar el dato que contengo, obviamente un dato preciso, y de esta manera, bueno, ahí se termina de gestionar todo. Digamos, puede ser al 911, acercarse a una comisaría. Sí, también, sí, 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 claro. Lo que se ve claramente en el video es cuando van hacia el lugar y cuando vuelven ya, después de haber cometido aparentemente el hecho, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una secuencia de unos tres minutos que cuando pasan hacia el lugar, y ahí se puede ver que se frenan, levantan el matafuego, y cuando cometen el hecho, pasaron unos tres minutos más o menos, que es cuando se dan a la fuga. ¿Podemos poner la imagen a pleno? Le pido al director, así me lo narra usted de nuevo, Sebastián. Entonces, la primera imagen que ponemos en pantalla... La imagen de qué es, de una casa ubicada sobre Calle Moreno, sería. Exacto, exacto, una casa vecina. Aquí es cuando van... Claro, exacto, se puede ver ahí que se están dirigiendo al lugar, llevan un matafuego, que es lo que utilizaron como para ingresar aparentemente al local, y unos tres minutos después se los logra ver huyendo del lugar. Tres minutos después, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Digo, ¿cómo en tres minutos, lamentablemente, se da este desenlace que termina con la vida de Juan Carlos Córdoba? Exacto, podemos ver que al llevar un matafuego no fue un, digamos, un robo al azar. Claro, no fue un matafuego para robar este local. Claro, es verdad, eso también, no es que iban ahí al voleo y encontraron las puertas abiertas. Evidentemente... Y aparte de todo, aparte de todo, es que no se llevaron nada del local tampoco. Eso también es un dato que estamos trabajando en una hipótesis con mi colega, el doctor Fayer, una hipótesis en donde ellos no roban nada del local. Pero apuntando a qué, doctora, que entonces no fue un intento de asalto. Nosotros trabajamos en una hipótesis en donde estamos hablando de que, si bien estos son autores materiales, detrás de esto, nuestra hipótesis, que aún no tenemos elementos objetivos que nos permitan fundamentarla bien, pero la hipótesis es que detrás de esto también hay autores intelectuales. Pero se da un forcejeo ahí porque el dato que nosotros teníamos es que él intenta resistir el asalto y producto de esto se da la situación. Pero ustedes, evidentemente, manejan quizás alguna otra información. En realidad sí, se da un forcejeo por lo que comenta la hija que vivía en un departamento en la parte de atrás del local, en donde se siente que el padre la llama como para que se protejan y es cuando ingresa uno de estos sujetos a la parte de atrás de la casa y los hace quedarse en su lugar a su hija y a su esposo. Y ahí en ese momento es donde se escucha el disparo. Se dan a la fuga los dos. Nosotros consultamos, usted contesta en la medida que se pueda, lógicamente, para no entorpecer la investigación. Entonces, en esta hipótesis que usted plantea, que los podrían haber mandado, hay un autor intelectual que ordenó este asesinato. ¿Juan Carlos Córdoba tenía algún tipo de problema con alguna persona que se pueda sospechar que lo quería matar? No, 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 no. La hipótesis que estamos manejando es distinta a esto. No te puedo dar mucha información, como te vuelvo a repetir, es una hipótesis que estamos trabajando y estamos en mitad de una investigación. Es muy, digamos, apresurado empezar a hablar de que alguien lo mandó a matar, básicamente. Puede ser la hipótesis que manejamos, digamos, no exclusivamente se dirige a que lo mandaron a matar tampoco. Correcto, bueno, es una alternativa más. Lo bueno es que apareció este video, ¿no? Y va a ser fundamental. Reiteremos que hay una recompensa para aquellos que puedan aportar datos. Sí, por supuesto, una recompensa de 700 mil pesos, por el momento. Alba, le agradecemos el contacto, es muy amable. Gracias.